La anciana afuerina. En la ciudad de Chillán, entre valles y cartones, se encuentra tu denso hogar. Tus huellas se van borrando dentro del olvido. Tu risa ya no es risa, sino un emblema de vida. Tus manos son espanto, son silencio dentro de la muerte y del olvido. Son purgatorios en pena. Braceros con metal aferrino y la carne enterrada en el sustento del día. La sangre del carbón minero es quien te cobija cuando la noche es fría y silenciosa. Te he visto trabajar, carne y espanto. Anciana moribunda de la calle, de la lluvia, libertad ojíguen. Allí sentada tus ojos ven pasar la niebla, la lluvia, el transeúnte. Las estrellas de plata, al diurno y al obrero. En invierno es la lluvia que engolpea. En verano los soles quienes queman. Tu cabello nevado es canto para la muerte y olvido de tanta gente. Ciudad triste y silenciosa será Chillán. Barro del alfarero y carne del cementerio. Que es la selva de los pobres y el hogar de los oprimidos. Aquí donde el frío y la lluvia y el canto son la misma historia, puedo decirte, hermana mía, que la miseria es quien nos lleva hacia la muerte, hacia la nada, hacia Dios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.